Oh, ya tengo el DLC puesto, no entiendo, ok Este es un muy buen juego, así pequeño que pueden jugar, ok, no me gusta esta rubia, así que vamos a hacerla igualmente Oh, como, hola, soy como la mejor salvavidas alrededor, nene Y he salvado como 30 personas de, odio ser estas voces De ser gays, como cada semana y debería ser como aprender a nadar y no deberías como comer antes de nadar O tendrás calambres, ey, y como parece que ya has dejado de flotar ¿Como qué? ¿Comiste una hamburguesa completa? Supongo que es tiempo para una, para una emergencia, para una boca a boca de emergencia Otra vez, movies natural, América, oh sí Ok, fútbol contra soccer, ok, esa es la cosa, aquí está Ah, mira, el mejor superpoder, el dinero Exacto Me agarra todo el dinero que pueda Tienen razón, oh, no me gusta su nariz Acabo de ver eso Tienen razón, el dinero es el mejor superpoder, por eso Batman es... Oh, mira estas físicas, papá Wow Excelente Wow No me gusta eso No me gusta estar en esas marcas que tiene en el pecho ¿Qué? Así de rápido ¿Qué? 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 ¿Qué pasó ahí? Ok, me gusta quitarle esos lentes Mira, no me gusta, no me gusta su nariz Mira eso Vamos a romperle los lentes Wow, ok, me gusta más en los lentes, es más que guay Es como... Es como ustedes entienden, esa, 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 es, ¿cómo se llamaba esa cosa? Esa, esa es como cuando dibujaban en los Simpsons a... Ah, mierda A la chica, a la, a la, a las chicas de rancho o lo que sea A las pobres, ay Dios Estoy tan cerca de... Esto, esto es ir contra las reglas muy, muy, muy cerca Sé que no tiene nada y todo, pero igualmente, esto es un... Esto es algo... Esto es algo diferente, chicos ¿Cómo pueden seguir vendiendo esto en Steam? Seguramente hay alguien que directamente de nada más Se imagina las cosas y está todas las manchas como... Ok, 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 rápido, rápido ¿Energía? ¿En serio? Nada en energía ¿Cómo puede ser eso posible? Ok, simplemente vamos a... Ok, ahí está Odio esto, odio esto Odio esto, odio estas partes donde simplemente es como... Hay que... Ahí está, ok Ok, podemos hacer esto rápido Esto es todo 100%, ya tenemos el 100% rápido Ok, no vean esto, niños Voy a tapar esto otra vez Niños, no sean gays Dios, sí, exactamente ponen... Cambian la cámara, exactamente a la zona de peligro No, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto un juego? Juego no seas gay Esto es horrible No puedo, no puedo... ¿Puedo morir? Wow, acaso mi... Acaso mi canal será... Será destruido Descubro en el nuevo episodio de Master Poopy Este lunes Ok, pues acá que estamos al 100% Así que vamos a deslizar el dinero El mejor... El mejor poder Es irónico que exactamente digan del dinero Y exactamente este juego cuesta 50 centavos Yo diría que lo podrían cobrar por 20 dólares Ahí está No entiendo a veces estas hitboxes A veces es como que... ¿Qué pedo? ¿Cómo me pegó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? El juego se leyó horriblemente Hace un segundo Ok, no voy a pasar por la zona de peligro Vas a dejar esta carita Está feliz Ok, no vieron eso El juego se paró directamente No hizo nada No entiendo qué pasó ahí Pero bueno Uff Wow, cuánto peligro está aquí Ok, por si no saben Las chicas Bonus no tienen nada No tienen No tienen historia Porque son bonus Creo que ya desbloqueé a todas las chicas De hecho Las chicas en cosa normal Puedo hacer tiempo para Para salir Entre Las cosas de Las sesiones de entrenamiento De pilotos ¿Eres compatible con Mirai Ichiban Cycle? Oh Dios santo Debes de hacerlo Así podemos Pirotear juntos Uff Mirai el 009 Adentro del robot Genji ¿Cómo se llamaba? Genji ¿Cómo no? ¿Cómo se llamaba el pinche? Shinji Shinji Adentro Métete al robot Shinji No No Papá Estoy siendo gay Odio esto Recordé Ay Dios evangelio Es que guay Uff No me gusta tanto esta Tal vez es porque Hmm No sé No me gusta Mucho la combinación Del pelo verde Con el otro pelo Con Con la forma de la piel Es Es raro A unos a mis me dicen Uff ¿Saben que Que otra cosa es verde? Y Y Y lo están Sobre explotando Para Para Meter niños Para que Niños Se empiecen a A A comprar más figuras Y cosas La maldita Chica verde De la película De Dragon Ball Broly De De Dragon Ball Super Broly Que Lo viste en En los cines Yo lo vi En la macro Ok Vi esa película En En la sala macro De Missy Népolis Y fue como De que Todo Había Estaba Repleto De gente Es Era una Estupidez Que tan Repleto Estaba Esto Ahí está Era una Estupidez Que tan Repleto Estaba Y era Como No Yo No sé Pero Yo no sé Ustedes Pero no Traigan un Bebé Si tienen Un bebé No lo Traigan A ver Una Película Donde La mayoría Del tiempo Están Gritando Y son Colores Brillantes Todo el Tiempo Ok Porque Una De estas Cosas Pasará El bebé Se va a Espantar Por los Gritos Otra Cosa El bebé Va Va a Empezar A A A ver Que tal Va a Empezar A decir Uh Uh Mira Broly Quiero ser Como Broly Ah Empieza A gritar Junto Con Broly Es Como Hmm Ni siquiera Va a Recordar Eso No Ni siquiera Va a Recordar Lo Que Es La Película Simplemente Está Ahí Porque Oh Porque Los padres No quieren Contratar A una Niñera No lo Quieren Dejar En Casa O Dicen Ay Pero El bebé Tiene Que ver Su Dragon Ball Porque El bebé Tiene Que Dragon Ball Es parte De mi Infancia Y quiero Que Él También Creca Con Dragon Ball Ok Está Bien Lleva Tus hijos A lo Que tú Quieras Pero Digo Deja Que tus hijos Vean Lo Que tú Quieras Pero Si vas A llevar A tu Hijo A una Sala De Cine A una Película Donde La mayoría De las De las Cosas Son Altas Son Muy altas Para sus Oídos Son Muy Brillantes Para sus Ojos Y Simplemente Es Un Lugar Que está Lleno De Chaburrucos De Gente Mayor Gente Que simplemente Está ahí Por Nostalgia Que le Encanta Dragon Ball Que crees Que va a Pasar Eso No Simplemente En algún Momento Ok Tengo que Destruir la Ropa Antes De que No Plagas No Quiero Plagas Vete Plagas No Porque tiene Que ser Plagas Odio A plagas Ok Mira La cosa Es que Tenemos Los Láseres Ok Que hacen Los Láseres Apuntan Automáticamente Donde sea Que esté El enemigo Está Genial Para Cuando estás Repleto De cosas Ok Pero cuando Estás Aquí De esta Forma De esta Forma Es estúpida Es una Jalada Odio esto No Eso Porque Estoy quitando Vida A plagas Y plagas Es el que Me está Dando Todo Me está Dejando Terminar De quitarle La ropa Ahí está Con la bomba Está bien Mira Tenemos suficiente Para el especial Tío santo Estos Hitboxes A veces No los entiendo Es como la gente Que juega Toho No han visto Cómo juegan Toho Es una Jalada Es como Ok Solo me falta Esto Y listo Terminamos Ok No te plagues No te plagues Ahí está Igualmente Con esto Ya va a ser Mucho más fácil Y Muere Listo La cosa Es que La gente Que juega Toho Parece Computadoras Humanas Tati Us Es Que juega Listo A Tati Otro La飯